Ecos de ciudad. Hoy siento ecos de soledad, y me pesa el aire y la libertad. Recuerdos antaños me vienen a poblar, y mi pobre mente, que cansada está. Quisiera las gaviotas y la brisa del mar, y en un barco velero el horizonte buscar. Hoy me pesa el aire y me agobia la ciudad. Me siento cansado hasta para poetizar. Textos de Miguel de Asen